hola muy buenas vamos a seguir con esta investigación profundizando en la espiral que nos ha dejado tesla en esta bobina para electromagnetismo como vemos las cocinas de inducción dentro tienen esta bobina una bobina electromagnética capaz de inducir magnetismo y encima de la cocina ponemos la otra espiral la bifiliar la espiral doble que lo que hace esta espiral encima es captar la inducción magnética y transformarla en energía radiante y en estos experimentos vamos a ver cómo se comporta esta electricidad hemos conectado unas resistencias de níquel y cromo para producir calor aquí las vemos al rojo vivo está conectado a 1400 vatios y cada una de las espirales son 1500 vatios y las pone al rojo vamos a conectar la tercera espiral y sumarían 4500 vatios y las vamos a encender con la energía radiante usando 1400 vatios conectamos los cables y vamos a darle caña hay que decir que esta electricidad esta energía radiante es una que no da calambrazos pero como no nos fiamos todavía hay que andarse con cuidado colocamos la bobina en el centro para que comience la inducción si vemos que no funciona hay que ponerle algo de hierro algo ferromagnético cerca para que comience a brotar la energía y para que no te dé error este tipo de cocinas de inducción bien no se calienta no se calienta como sabéis estas cocinas sólo funcionan si le pones un cazo que tenga hierro que sea ferromagnético si le pones cobre y plástico no se calienta vamos a ponerlo a 1600 vatios y vamos a ver si se prende ya comienza a dar calor desde el principio es muy interesante que esta energía parece como que se duplica es decir estamos conectando 4500 vatios y lo estamos prendiendo con 1500 1600 aquí hay algo raro si no se prenderán tal vez al rojo vivo como se prenderían si las conectaramos directamente a la corriente de casa pero esto nos indica algo aquí nos indica que esta energía con otros experimentos que hemos hecho como hemos visto prende 3500 vatios de halógenos y dan mucho calor los halógenos pueden ser una interesante fuente de calor esto está el rojo lo hemos subido a 2000 vatios para poder mantener el rojo vivo entonces sí al rojo vivo no está al 100% rojo vivo pero no hay una diferencia muy grande pero lo que sí está claro es que las tres consumen lo mismo que una pero las tres juntas conectadas con la energía radiante dan más calor que una sola conectada a tope es decir hay una energía extra que estamos gastando o que está en el ambiente no lo sé no podemos saberlo estamos estudiando hemos dejado enlazado todo el material que hay para estudiarlo nuestras hipótesis son múltiples pero como digo luego el truquillo lo vamos bajando ahora lo hemos puesto a 1600 vatios esto apenas se calienta no ha cogido casi nada de calor es energía fría no se calienta es magnetismo ahora bien si separamos un poco las dos bobinas perdemos potencia significa que la distancia entre las bobinas es importante hay que ajustarla de manera que aprovechemos totalmente la energía magnética inducida en futuros experimentos ajustaremos estas distancias para ver lo que está claro que es que estamos entendiendo 4500 vatios con 1600 vatios y el calor es más o menos el mismo aquí están las pruebas ahora hay que investigar para saber de dónde procede esta energía extra 1,3 amperios bueno sin más vamos a pasar a otro experimento el pasado y y Gracias por ver el video. Estudiar a Tesla, estudiar la electricidad radiante nos ha llevado a conocer a muchas personas que investigan y desarrollan. Y en esta tarea tenemos aquí estos canales que os dejo enlazados para que veáis cómo hacen en otros lugares. Por ejemplo, Jopet utiliza esta calefacción, unos halógenos conectados en paralelo para poder darse calor a través de la energía radiante. Es una buena idea. Aquí en el video que presentamos hace tiempo no sabíamos cómo lo hacía, pero ya hemos descubierto el secreto, como bien hemos indicado en otros videos posteriores. Aquí está el secreto que es los transformadores, las bobinas. Todos los transformadores que tenemos llevan el sistema de Tesla. Funcionan con bobinas que utilizan la tecnología del doble hilo. Ahí dejo el dato para que podáis, los que estudiáis estos temas de electrónica, electricidad. Pues cómo se podrá modificar un transformador normal y corriente para poder convertirlo a energía radiante. Nuestro amigo Jopet nos hizo esta demostración de sumergir en el agua los halógenos y nos quedamos sorprendidos. Pero no es de extrañar ya que nos advirtió de que esta era la energía que había descubierto Tesla, la energía radiante. ¿Cómo es posible? Sí, es energía de alta frecuencia a esta vibración. Alexander 7525 Nos muestra aquí este interesante experimento Donde vemos la misma instalación que hizo Jopet y que mostramos en los videos, que es la cocina abajo de inducción. Aquí la vemos con la bobina bifiliar. La bobina primaria y la bobina secundaria de Tesla, emitiendo energía radiante. La energía radiante es llevada por los cables hasta los halógenos. Aquí nos indica que tiene, para medir los ovnios, conectado en esta parte. Bien, como vemos, aquí tenemos el montaje. Abajo tenemos la cocina de inducción. Arriba, encima, la bobina bifilar de Tesla. Luego, un plato dieléctrico empacada en una especie de condensador, que nos imaginamos que sea como una pieza dieléctrica. En nuestro diseño, así lo contemplamos. Un plato dieléctrico que separa esta bobina de la siguiente bobina, para crear una altura. Y luego otro plato, y de esta forma poder poner una punta o una pieza de hierro para generar una inducción en una tercera bobina. Que es lo que nos imaginamos que está dentro de este dispositivo que colocan encima. Una bobina. Que en nuestro caso, en el diseño que estamos haciendo, es una bobina tipo Tesla, tipo Kese. Estamos experimentando con varias bobinas y capacitores de plasma. Para utilizar esta energía extra en una tercera bobina. En el caso de este vídeo, lo que creo que están haciendo, es usar la energía de la bobina, de la tercera bobina, como fuente de calor. En vez de poner una espiral de cobre, ponen una espiral ferromagnética. Y por lo tanto, se calienta. Lo interesante, como nosotros hemos hecho el experimento, también vemos que genera más energía al poner un hierro encima. Y si está colocado de tal manera que no se caliente demasiado, o que ni siquiera se llegue a calentar, pero que sí influye en el campo electromagnético toroidal que se está creando entre las bobinas, pues de esta forma podemos hacer una retroalimentación a ayudar a que la tercera bobina y la segunda bobina que están transformando la energía tengan un reflujo de la energía residual. Por decirlo así, esta es la idea que nosotros tenemos, que aquí os pongo el gráfico. Y esta es nuestra investigación y desarrollo. Encantados de recibir aportaciones que se sumen a esta investigación y desarrollo, a esta ciencia de código abierto, libre, para la mejora de la electricidad y de la energía de nuestros hogares. Por lo que cuenta Alexander, las características principales de poner una bobina ferromagnética encima es que genera una tensión de 7 kilovatios máxima, una potencia máxima, y la potencia de salida nominal de 3.500 kilovatios. Por lo visto, la vibración de la bobina bifiliar por donde sale la energía radiante es de 24.000 hercios, o sea, 24 kilohercios. Consumiendo el conjunto 1,5 kilovatios. 1.500 kilovatios alimentando 9 kilovatios de halógenos. Es lo que estamos viendo aquí. Sí, y encima produce calor, según lo que afirman nuestros amigos, con una eficiencia del 500%. Ahí lo dejo. A nosotros no nos sorprende. Nuestro esquema y la investigación que estamos llevando va en ese camino hacia descubrir este extraño fenómeno de la electricidad radiante que se puede multiplicar. Ya lo dejo Tesla. Sí. Lo tengo apuntado en algún sitio. Esta patente de Tesla es un transformador de electricidad. De la electricidad corriente, de la electricidad alterna, de ese tipo de electricidad, o de la inducción magnética que produce esta electricidad, o cualquier electricidad. Podemos pasarla a otro tipo de electricidad, a una corriente armónica de electricidad radiante, de energía fría. Bueno, esto es lo que estamos intentando concluir. Esto es lo que... Esta es la conclusión a la que estamos llegando. No nos queda otro. No nos queda otra. 28 vueltas tiene la bobina de Tesla. 14 y 14. Crean ese giro. Vamos a intentar explicarlo bien. A ver si lo entendemos. Vamos a hacer más vídeos sobre todo esto para comprenderlo. Ya lo dijo Tesla. Ya lo dijo Tesla. Sí, sí, sí. Aquí lo tenemos. Tesla lo dijo. Tampoco soy técnico en el asunto, pero me ha gustado siempre la electricidad. Y Tesla explica que una bobina estándar de 1000 vueltas con un potencial de 100 voltios tendrá una diferencia de un voltio entre los giros. Una bobina bifiliar similar tendrá, sin embargo, un potencial de 50 voltios entre giros. En que la energía almacenada es una función del cuadrado de los voltajes, por el cuadrado, 250 veces mayor. Entonces hagan cálculos. La energía almacenada es una función del cuadrado de los voltajes. Hagan cálculos. Háganlos. Al seguir el hilo de estas pruebas realizadas por Naudín y por otros muchos, como Jorge Lezana, comprendimos que la frecuencia y la vibración, como ya decía Tesla, es la clave. Y hemos comprendido que esta energía radiante es lo que se conoce hoy en día como la energía escalar, la energía de punto cero. Naturalmente la frecuencia entre las espiras inductoras e inducidas puede ser que genere una resonancia. La clave vorticial de los números 3, 6, 9, tome sentido. La tercera bobina, en próximos experimentos, estamos usando la propia de la patente de Tesla. Pero podemos usar otras para generar múltiples efectos. Esta es la idea que tenemos. Os la dejo para que podáis investigar por este camino. Y mezclar la tecnología de plasma que actualmente hemos desarrollado porque se trata de la misma energía. Es la energía electroplasmática. Esa que se veía blanca y esplendorosa en las fotos de Tesla. Que se puede tocar. Que se puede usar. Para fines de todo tipo. No lo sé. Está sin explorar. Es una información que ha quedado olvidada en el baúl de los recuerdos. Bueno, a ver si lo abrimos y sacamos toda esta información que Tesla nos dejó en pedacitos. Para que podamos montar una civilización más agradecida con la naturaleza. Y así limpiar la energía, la energía de la casa. Para que no nos llegue una frecuencia tan caliente. Y nos llegue algo más fresco. Y sin más, esto es el sistema que estamos hablando. Y que estamos explicando en los enlaces. Bueno, Jorge Lezana nos pasó una información y explicó algo muy fundamental. Normalmente se enseña que una guía de onda o cable coaxial u otro conductor se compone de resistencia serie, inductancia serie y capacidad paralela. Eso es cierto. Y por ahí se propaga una onda herciana común. Bien, el campo eléctrico y magnético están desfasados 90 grados. Lo que llamamos el campo eléctrico y magnético. Y ahí podemos ver que están desfasados 90 grados. Como que unos van en un plano y otros van en otro plano. La capacidad va en otro plano. La inductancia y la resistencia en otro plano. Bien. Pero lo que nadie nos dice es cómo podemos usar un conductor al revés de lo común. O sea, con una capacidad serie e inductancia paralela. Y ese es el caso de la genialidad de Tesla. Lo asombroso es que podemos ver que el campo eléctrico y magnético están en fase y no 90 grados desfasados. Eso es lo que pasa con la bobina bifilar de Tesla. La bobina doble. Por lo que, por lo tanto, estas ondas hercianas, estas frecuencias, entran en resonancia en la bobina doble y generan otro tipo de ondas, las ondas escalares. Este es el descubrimiento de Tesla. Aquí está la bobina de Tesla. Bifilar. Consiste en dos bobinas comunes e iguales bobinadas sobre el mismo núcleo. Pero bobinadas de tal modo que sus campos magnéticos se oponen entre sí. 180 grados de desfase. Ambas bobinas se pueden conectar en serie o en paralelo. Y al medir, podemos ver claramente un aumento de tensión muy significativo. Si ambas bobinas tienen el mismo número de espiras, lo normal sería que los voltajes de entrada y de salida sean los mismos. Pero vemos que la salida supera en casi 40 veces la entrada. Algo que, en teoría clásica, del transformador, en lo que se estudia, es imposible. No valen las fórmulas que se utilizan para los transformadores en este tipo de transformador plano de la patente que estamos estudiando. Bien. Estas ondas escalares las produce también el cuarzo cuando es sometido a una bobina. Cuando metemos un cuarzo dentro de una bobina, genera ondas escalares como una amplificación de las ondas escalares. Ya en el 2014, el amigo Troglodita hizo este experimento en cienciasperimental.foroactivo.com donde la gente comparte su sabiduría y los resultados de sus experimentos. Y midió una bobina, la misma bobina, en normal y en bifilar. Y entonces, curiosamente, la bobina simple tiene una capacidad de 406 nanofaradios. Y si la hacemos doble, en las anotaciones, que indica, 1400 microhercios. Y resuena, en este experimento, a 14,9 kilohercios. Lo que corresponde a una capacidad parásita o distribuida de 81 nanofaradios. En comparación con la simple, la doble, no es que sea el doble, la bobina doble. Es que 2250 veces más que la otra. La capacidad parásita de la bobina bifilar es 2250 veces mayor que la otra, que la normal. ¿Qué significa esto? Igual tenemos que llegar a una comprensión más profunda de qué es la electricidad. Y que nos permita hablar de estas corrientes parásitas. Pues esta misma comprensión nos hará diseñar circuitos donde este parasitismo sea una ventaja. Esperamos con entusiasmo este momento. Gracias a Juan San, que lo dejó comentado en este foro. Bien, hay mucha investigación y estamos tratando de simplificar el contenido y ofrecerlo para que más gente se anime a estudiar, a investigar y a experimentar. Muchas gracias por la atención, es lo que tenemos para florecer, como semillas que somos en este planeta, para que el jardín pueda ser regenerado, limpio y la tierra vuelva a brillar con todas sus naturalezas salvaje. Muchas gracias y hasta la próxima. Salud y alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!